Colombia, eres el país de las maravillas y este es uno de los jardines de girasoles más hermosos y más grandes de toda nuestra tierra. Y les cuento nuestra aventura. Viajaríamos hacia el departamento de Luila y es que el fin de semana sí que estaba perfecto para un viajecito en pareja, así que lo aprovecharíamos al máximo. Llegaríamos a la tierra de gigantes y es que aquí sería el inicio de nuestra próxima aventura. Como todo buen turista nos daría hambre y llegaríamos a Ecoglamping la tribu y aquí probaríamos su gastronomía. Recargamos energía y empezaríamos a disfrutar de todo lo que nos ofrece este hermoso lugar. Observaríamos un poco de sus cabañas y disfrutaríamos de ellas y también podríamos disfrutar de un poco de adrenalina y bicicletas deportivas. Y ahí estaba mi novia, un poco asustada, pero disfrutando al máximo. Nuestra aventura continuaba y nos adentrábamos entre montañas, entre montañas de gigantes. Y veanla ella, tan hermosa como siempre, lista y preparada para conocer una nueva aventura, una aventura realmente mágica. Llegamos a la casita en el árbol, en medio de montañas gigantes. Y esto es viajar en pareja, saber que en cada lugar, en cada rinconcito de tierra, te encontrarás los paisajes más hermosos y los podrás disfrutar al máximo. Siempre de la mano de la persona que amas. Y este era nuestro momento de Titanic. Empezábamos a disfrutar de cada uno de los girasoles hermosos que nos ofrecía este increíble lugar. Y es que la casita en el árbol, sin duda alguna, es uno de los lugares turísticos más hermosos de todo el Huila. Nos caía la noche, cenaríamos en entre montañas. Tendríamos un momento de fogata y luego entraríamos a recochar un rato. Y vean a mi novia, con una de las voces más dulces que puedan existir. Nos hospedaríamos en esta hermosa cabaña. Y el desayuno sí que era increíble. Y es que entre montañas, es realmente hermoso. Empezaríamos nuestro día con toda la actitud. Y tendríamos un momento espiritual, lleno de mucha tranquilidad. Les cuento que es una de las experiencias más bonitas sentirte aquí, en una de las aventuras ancestrales más increíbles. Nos centraríamos a las montañas y visitaríamos una de las cascadas más hermosas. Cascada de los Tres Chorros. Cuenta la leyenda y la mitología de las montañas. Que aquí se basan en los cuatro elementos. Toda la historia, como en cada una de sus habitaciones, donde se encuentra el fuego. El aire, el agua y la tierra. Y esta es la muestra de todo lo artesanal que tiene entre montañas. En cada una de sus habitaciones se siente el calor humano. Y realmente la gastronomía, la gastronomía gourmet, sin duda alguna, es una de las mejores. También disfrutaríamos con mi novia de sus piscinas realmente encantadoras. Y esto es Colombia. Esto es Gigante Huila. Un lugar lleno de encanto, lleno de magia y de mucho misterio. Y te aseguro que cuando vengas a visitar la tierra de gigantes, no querrás salir jamás de ella. Porque es uno de los lugares más acogedores de todo el mundo.